Bueno, pues que seguimos trabajando, buscamos asentar un equipo que tenga un buen ritmo a la hora de apretar, que tenga una buena intensidad y que tenga una buena continuidad en el juego de ataque y en ello hemos empezado a trabajar esta semana y vamos a continuar las siguientes, ¿no? Bien, es una semana que estamos trabajando bien y ahora tenemos mucha ilusión puesta en el partido del lugo, claro. Bueno, asentar ciertas cosas del juego lleva un proceso, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no podemos, no hay ahora pretemporada en historias, estamos en competición, entonces tenemos un partido inmediato y tenemos que ir a ganarlo, ¿no? Pero es evidente que asentar ciertas cosas van a costar su tiempo, pero tenemos que conjugar el ir creciendo en facetas del juego, defensivas y ofensivas, con ganar partidos. Necesitamos ganar partidos, es evidente, ¿no? Y el siguiente es el del lugo y es el que queremos ganar. Bueno, es una faceta, ¿no? Queremos que nuestro ritmo para defender sea alto, sea fuerte, queremos apretar con una buena intensidad y, bueno, eso es una de las facetas del juego que vamos a buscar, ¿no? Igual que, como te decía antes, tener también un poco más de continuidad en el juego de ataque, ¿no? Y en apariciones, bueno, es algo en que estamos trabajando y ojalá el partido del lugo se vea ya muchas de estas cosas, ¿no? Pero, bueno, todo lleva su tiempo, eso es evidente. Pero sí necesitamos ganar, necesitamos trabajar, necesitamos ir a por el partido, ser valientes, ser decididos y jugarle un buen partido a un equipo que es muy complicado, como es el lugo, ¿no? No, hombre, no es sencillo, ¿no? En la situación, eso es evidente, pero yo creo que tenemos que verla desde el punto de vista de decir que tenemos que conseguir un número de puntos y tenemos que ir a por ellos, ¿no? Si estamos pensando en lo que podemos perder, pues cada vez será peor, ¿no? Lo que es evidente es que hay que conseguir esos 50 puntos, que quedan muchos puntos en juego, entonces que hay que ir a por ellos, es decir, eso es lo que tenemos que ver y si al final de temporada conseguimos esos 50 puntos, pues será una noticia fantástica para la ciudad, para el club y los jugadores habrán hecho un temporadón porque al final era el objetivo del club, ¿no? No, pero está bien que se pongan de moda ciertas cosas, ¿no? No, hombre, no, es evidente, nosotros necesitamos ganar partidos, es decir, y ahora tienes el inmediato y tienes que centrar todas tus energías en este partido. Además es que el partido va a requerir de mucha energía, va a requerir de mucha paciencia para saber superar momentos de dificultad porque el Lugo es un equipo que tiene un hábito de jugar y que tiene la pelota y entonces hay momentos en que te va a costar robarle, ¿no? Entonces tendremos que superar esos momentos, es decir, hay momentos en que nosotros podemos tener la pelota, hay momentos en que podemos atacar y hay momentos en que tenemos que, bueno, que juntarnos para que no nos hagan daño, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a necesitar más partidos, es decir, como he dicho antes, necesitamos ganar más partidos para conseguir esos 50, ¿no? Yo sí estoy un poco contigo en decir, si pensamos a lo mejor en los 50 nos olvidamos de este que es el inmediato, ¿no? Es decir, bueno, lo que sí creo es que tenemos que ver el objetivo de los 50 puntos como algo muy grande, como algo muy bueno, ¿no? Es decir, el gran objetivo de este club es la permanencia, ¿no? El gran objetivo del Alavés y de la ciudad es que el club siga en segunda y para eso, ostras, tenemos el gran objetivo de los 50 puntos y eso nos tiene que ilusionar. Lejos de ponernos freno, lo que tienes que ilusionar a los jugadores es con decir, oye, conseguir 50 puntos es posible, entonces tenemos que ir a por ello, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es ver si conseguimos 3 en este partido, claro. Bueno, yo he visto a la vez jugando de muchas maneras, con sistemas diferentes, con jugadores en posiciones diferentes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a ir probando. Lo que vamos a tener es claramente buscar unos hábitos en el juego, eso es evidente, ¿no? Tenemos claro cómo queremos que juegue el equipo y vamos a ir a buscarlo y a partir de ahí iremos encontrando jugadores. De repente encontraremos un jugador para esa posición o de repente otro. Es decir, para mí lo más importante es que yo me da seguridad el decir, yo tengo claro que el Alavés tiene que jugar a esto, ¿no? Y a partir de ahí eso me da, pues que no gaste muchas energías nada más que en buscar a los jugadores para esa forma de jugar y después las actividades que le sirvan para crear hábitos de juego, ¿no? Pues que es un equipo muy asentado, con un entrenador que lleva muchos años en el club, con una forma de jugar muy definida, que eso significa que ha ido encontrando jugadores para jugar a eso mismo durante mucho tiempo, que es un equipo que tiene mucho la pelota y que nos va a crear muchas dificultades. Tendremos que tener mucha fuerza para robarles, mucha fuerza para atacarles y al mismo tiempo paciencia en momentos que ellos a lo mejor tengan una buena posesión de pelota, ¿no? Pues que juguemos un gran partido y que ganemos, muy sencillo. Es decir, que sea un partido donde se reafirmen un poco los conceptos que estamos buscando y ganar los tres puntos. Ahora mismo nosotros necesitamos puntos, es evidente, ¿no? Porque además eso va a ser un buen refuerzo para los jugadores. Pero el ganarlo de la forma en que queremos también es importante. Bueno, primero cuando lo tengamos nosotros haciéndoles daño, intentando terminar jugadas, si puede ser, después, a veces alternando, el poder apretar arriba y a veces cuando estés un poco más replegado, ¿no? Es decir, son las tres formas. No quiero que tampoco estemos un partido a merced del Lugo. Es decir, si ellos en un momento determinado son mejores, pues tenemos que intentar que no nos hagan daño en esos momentos que sean mejores, ¿no? Pero que nosotros también tengamos ganas, ilusión y valentía para ir a hacerles daño. Bueno, yo lo que sé hasta ahora es que siempre ha estado muy cerca del equipo, ¿no? Es decir, entonces, creo que es más una responsabilidad nuestra el que el público vea que nosotros vamos a darlo todo. Estoy seguro que si el público ve que nosotros vamos a darlo todo en el campo, nos va a ayudar, ¿no? Porque es consciente de que ayudan mucho a los jugadores y son conscientes de que los necesitamos para esos 50 puntos que estamos hablando, ¿no? Y para la salvación del Alavés, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo más importante creo que es que los jugadores, en este caso, transmitan al público que lo vamos a dar todo por ganar el partido, ¿no?